y cómo estamos entonces el día de hoy pues nos dejamos ver y venimos a a destronconar un terreno porque ya empezó a llover y a la tierra se puso blanda así es que vamos a proceder a destronconar y pues son tempranito hoy a tempranito y y pues vamos a aprovechar la mañana de y de trabajar un poco hay que vamos a trabajar un poco vamos a trabajar un poco así que ahí les van a estar quedando unos cortos vídeos o unos vídeos largos para que puedan ver aquí andamos trabajando ah 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 la piocha así que venimos con todo vamos a ver si le podemos cambiar ahora no se puede no se puede pero por aquí venimos mi gente el video de ahora pues no se trata de andarle viendo las nalgas a las vacas porque también nos toca mañanear nos toca mañanear después de ordeñar nos toca venir a a destronconar o cualquier cosita arreglar algo al corral así es que esta chingadera no me da las opciones para cambiar la cámara para cambiar la cámara por otro lado pero vamos a ahí le vamos a pegar los videos vamos a grabar nuevos videos y ahí se los vamos a pegar para que puedan ver lo que vamos a destronconar miren aquí están los troncones atrás medio está uno para allá hay más así que ahí vamos a estar viendo los videos mi gente véanlos ahí corral de la o por aquí vamos a empezar miren por aquí vamos a empezar a limpiar las orillas de los cercos miren cómo están todo eso que este es el matochal que se mira ahí todo eso todo eso que se mira ahí miren vamos a ver cómo se mira de bonito el cerco luego luego que lo terminemos aquel lado también que todo eso pues se mira bonito todo así que le vamos a poner manos a la obra porque si me quedo grabando pues este no se va a ver lo que voy a hacer hoy un rato en la mañana así es que ahí vamos a seguir viendo más rato ahí les dejo lo que se hace cómo lo vamos a hacer cómo destronconamos para que puedan ver los videos así que miren cómo están todo esto todo esto lo vamos a poner la pata y la piocha poner a la pata y la piocha traemos la piocha bien afilada así que que sigan viendo aquí vamos aquí vamos como se miraba el cortecito empezamos ahí vamos ahí vamos con la piocha ahí vamos ahí vamos dejando limpito por allá está berriando un coyote más que yo solito ando aquí ya no lo hizo el cuello por ahí en esa montaña de reyes ya no lo hizo ya no le hizo ya ando sudando ya ando el mosquitero aquí ya bueno yo voy a seguir sigamos pues ya no lo hizo